El estado de Chihuahua resultó ser el ganador de la competencia de reacciones más viral de la nación. El concurso fue organizado por la página de nombre Instituto del Meme Electoral, en el cual se ponían a competir diversos estados de la república con el fin de ver cuál juntaba más reacciones en una publicación de la página. Chihuahua venció en la final a Baja California, en una de las finales más reñidas y dramáticas de todos los torneos. En las últimas horas el estado grande logró remontar a su similar, y arrebatarle de una forma asombrosa a la final. En el recorrido para llegar a la final, el estado grande logró vencer a la Némesis del Norte, la temida CDMX y a Nuevo León, estados que siempre son considerados favoritos para llevarse la victoria. Cibernautas celebran la victoria y agradecen la participación de todos.